Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas número 35. El día de hoy, como casi todos los martes, me acompaña Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estoy feliz porque al fin regresamos después de una semana de ausencia y ahorita nos vas a platicar por qué fue. Pero bueno, estamos contentos porque el día de hoy traemos un tema súper interesante, súper polémico también y es ¿qué tan privado es lo que le dices a Alexa o Slash, Siri, Cortana o cualquier asistente virtual que aparezca de aquí a allá? Pero dime, Ari, ¿por qué? ¿Por qué nos desaparecemos una semana sin decir agua, agua? Pues más que nada es como quisimos tomarnos unas vacaciones porque como ustedes han estado atentos, pues cada martes nosotros estamos aquí, digo, a excepción de algunas cosillas que nos han surgido, pero pues también nuestra intención es como mantenernos activos, incluso en diciembre, ¿no? Que sabemos que se vienen las festividades, pero pues nosotros queremos estar aquí, entonces queremos antes de eso tener este pequeño descanso ya volver con todo así hasta inicio de año. Así que creo que nos pueden poner para sus fiestas de, para como de preludio de la cena o de algo así para acompañarlas, así que no nos van a perder, por eso nos quisimos tomar el break para así entrar con todo. Fue nuestra vacación de sembrina. Pues vamos a la intro, Ari, si te parece, y comenzamos. Bueno, como ya lo platicamos, el día de hoy vamos a hablar sobre los asistentes virtuales y la privacidad, y eso se desencadena por una, bueno, por una noticia que salió hace poquito en, en México sobre todo, y que decía que más o menos como el 60-70% de los mexicanos le habían preguntado a Alexa literalmente si querían ser, si los amaba o si quería ser su novia. Y de lo que yo concluía de todo esto que, amén, a esta pregunta que quizá podrías ser un poco extraña para muchos, es ¿cómo sabe Amazon que el 70% de los dueños de Alexa les pregunta esas cosas? Y creo que eso era lo más peligroso, ¿no, Ari? Sí, y creo que yo en ese momento te comentaba, no recuerdo si lo comenté ya aquí, estaba platicando así con ustedes, pero recuerdo que en ese momento yo te platicaba que, que también yo había visto un artículo que hablaba de que le podías pedir tus datos a Alexa, entonces Alexa lo que hacía era como, este, o sea, te metías a la página, digamos, de Amazon y ya le pedías tu reporte, te llegaba al día siguiente o unos días después, y lo más, este, extraño era que, bueno, no solo registraba lo que tú le preguntas cuando le dices Alexa y le hablas, sino que también registraba cuando no, o sea, registraba los sonidos o lo que tú decías o hablabas con alguien cuando no la habías llamado, entonces eso se me hizo súper, súper, no sé, como que de miedo, entonces por eso también, entre lo que tú me dijiste, ¿no?, de, de los datos y algunas cosas que hemos visto de la privacidad que también ya hemos hablado acá, pues era un tema necesario ya aquí para hablar. Sí, y de hecho, bueno, esas son las partes, por ejemplo, de lo que presume Flatpool y lo ha manejado últimamente, que es el tratar de concentrar todo el procesamiento de Siri dentro del dispositivo, sin dependencia de internet, pero al final del día se conectan servidores, ¿no?, o sea, es imposible que tanta capacidad computacional y tanta pregunta lo pueda generar ahí. Cortana, bueno, es un poco, creo que de los tres asistentes como que el más, el más rezagado, no tan popular, pero igual también no depende de internet y pues Amazon, bueno, de hecho, bueno, no sé si lo quieras compartir, este, Ari, sobre eso que compartías, creo que tienes ahí una anécdota muy, muy interesante, ¿no?, de Alexa y los datos. Sí, de hecho, yo, yo un día pedí los datos de, de mi Alexa justo porque me dio como curiosidad, ¿no? Entonces, y era lo que les, les comentaba ahorita, ¿no?, que los pedí en la página de, de Amazon, me dijeron, este, tienes que poner aquí tus datos, ¿no?, y ya tenían registrado, o sea, yo, el, el número de, de serie que tiene mi Alexa y entonces me lo entregaron, creo que como tres días después, el reporte. Entonces, ya me llegó, me llegó en una carpeta, en un zip, y entonces ya ahí me puse a descargarlos y vi que había cosas de, que yo le pedía en el día, ¿no?, Alexa, haz esto, Alexa, tal cosa, Alexa, esto, ¿no? Pero, eh, me llamó la atención que ya, que registraba, o sea, los empecé a escuchar así como estaba yo haciendo mis cosas y lo puse yo, digamos, como de fondo, ¿no? Y entonces me di cuenta que grababa las videollamadas, de hecho, hay una videollamada que grabó con, en donde estábamos tú y yo, o sea, eran varias, no era solo una, ¿eh? O sea, eran varias. Entonces yo dije, oye, ¿no? Y entonces, te lo juro, ya nada más lo que hago es, este, la, pues, o la desconecto o la pongo así como muteada, pero sí me dio miedo, porque pues eran veces en las que yo no llamaba a Alexa y cuando hablas, o sea, cuando le hablas a Alexa, pues se prende. Pero eso era lo curioso, ¿no?, que al final no grababa solo lo que yo decía de esto, sino también, pues, las llamadas que nosotros teníamos y había un buen, o sea, un buen, un buen, un buen. O sea, eran desproporcionados, no me alcanzó a ver, bueno, a escucharlas todas, pero pues estoy segura, estoy segura de que había muchas más grabaciones ahí de videollamadas. En una de esas dije, ay, pues de aquí saco mis clases, porque pues luego yo, pues tengo clases y dije, y luego yo ando ocupando mi memoria ahí para, para grabar, este, las clases y dije, mejor, mejor, mejor en una de esas, pues saco, lo saco de Alexa, pero sí, 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 está muy, muy creepy eso. Y como dato, o sea, ¿cuánto tienes tú con el, con el aparato y, y cuánto fue de papás de memoria que te llevó, o sea, ¿cuánto fue el sitio? Así como que. Fíjate que de memoria no acuerdo, y de hecho ahorita creo que lo borré porque me ocupaba demasiado espacio, o sea, nada más fue como dato, pero lo tengo como, me parece que lo tengo desde 2019, Alexa, y eran, eran como, o sea, sí, sin mentirte, como unos 7000 archivos, más, un poquito más yo creo, 7000 y algo, pero sí, o sea, entonces a partir de ahí, de hecho aquí está, miren, o sea, no sé, como que siento que es un ente maligno, como que ya no la saco porque me da miedo, pero aquí la tengo muteada, ajá, pero sí, muy creepy todo eso. Yo en eso, e hilando un poco, este, lo que, lo que compartí esto que, lo que decías de mí de la vez pasada sobre Metaferso, que, que yo soy muy friquita de tecnología, y yo tengo HomePods, y los míos no están conectados a internet, desde el inicio, o sea, por más incluso que diga que Siri, lo que sea, no los conecto a internet, o sea, están solo como bocinas, Siri nunca lo uso, de hecho la tengo desactivada, este, por, y bueno, también tengo un Android, y lo mismo, igual, desconecto el, el, el micrófono y todas las opciones de configuración para, para ello, porque si, o sea, al final del día, tiene, pues tienen que estar como que pineando, este, en cierto momento, tienen que estar recorriendo, y por ejemplo, Google y Amazon, que son como que los dos pilares en donde la privacidad como que no es fuerte, pues sí, depende entre ellos, este, para estar nutriéndote, por ejemplo, para estar haciéndote recomendaciones en las páginas, porque al final del día, ese es lo que se nutre, a Apple, aunque dice que no, pero eso es lo que dice, pues también al final del día es, incluso ellos mismos te piden, ¿no?, si quieren, si quieres recolectar tus datos para, para mejorar el servicio y, y para hacerlo más inteligente el, el asistente, pero creo que es, es, es peligroso, o sea, es, no, no creo, es peligroso, ¿no?, y es, la experiencia que, que generaste, creo que es lo más, lo más interesante, ¿no?, como, y cambió tu percepción de ella, ¿no?, al final del día, creo que ya no la ves tan bonita, no sé, o sea, ya, ente maligno, o sea, eso es hasta por la frase, es un ente maligno. Sí, no, la verdad es que yo no había dado cuenta de todo eso, o sea, hasta que vi como la Alexa, y lo, lo peor es que Alexa no te deja conectarla, digo, usarla si no está conectada a internet, así le pidas algo súper básico, como, que yo en realidad Alexa la uso nada más para una cosa, que es para escuchar música, pero yo la uso por control, por voz, ¿no?, entonces, nada más, te lo juro, nada más la uso para eso, no la uso, o, por ejemplo, estoy leyendo algo, este, y no quiero buscarlo en internet, entonces, digo, Alexa, ¿qué significa esto?, y ya, pero así, a lo mucho lo utilizo, por eso, no me gusta que dependa yo, por ejemplo, de, de, porque luego venden como dispositivos, este, inteligentes, ¿no?, bueno, estos enchufes, en donde conectas tú tu laptop y todo, y de hecho, como dato curioso, bueno, yo tengo una amiga que ella tiene su, toda su casa de Alexa, y ella me estaba platicando que tenía su, este, su conector, ¿no?, o sea, como inteligente, entonces, ahí tenía su laptop, y nada más le decía, Alexa, prende mi laptop, la prendía, y le decía, Alexa, prende la luz del cuarto principal, y así, pero me dijo, no inventes, o sea, un día me volví loca, porque se, se, fue la luz en mi casa, y yo no podía prender nada, ¿no?, y dijo, pero cuando regresó, todo, todo se desconfiguró, ¿no?, entonces, me dijo, de hecho, si me equivoco y prendo con el interruptor la luz, se me desconfigura toda mi Alexa, toda mi casa se desconfigura, entonces, prendo la luz de mi cuarto, y se prende la luz del pasillo, y así, entonces, yo dije, no, eso está de locos, pero sí, como tienes toda la razón, y creo que al final, si es más, vamos integrando como tecnología, digo, yo a partir de eso, ya como que no vi a Alexa igual, y igual no es como de decir, este, pues ya no voy a usar tecnología, porque eso es imposible, de hecho, me gusta mucho, pero es, ahora me he informado más como de, pues de mis datos, de lo que tengo que hacer, ¿no?, incluso, yo tampoco soy como de usar Siri, ni nada de eso, pero pues ya la uso a Alexa cuando sea, cuando es como muy necesario, pero la, procuro desconectarla, la verdad, ¿no?, o sea, también, por esa razón. Yo, ya hablando ahorita de la tecnología de lo que dice esta amiga, yo, por ejemplo, yo nunca quise hacer tampoco mi casa inteligente, no tanto por lo de la luz, sino porque dice un viejo refrán que todo lo, todo lo que, todo lo electrónico es hackeable, entonces al final del día lo vuelves vulnerable, pero no están estas cerraduras de, pues con, que simplemente con el celular, por el FIC o algo, se pueden abrir o con huella o lo que sea, al final del día es hackeable, entonces no hay como lo análogo, no solo es cuanto por privacidad, en cuanto a ello, a la dependencia, que creo que podemos hablar ahorita, algo sobre eso, tanto también por seguridad personal, no sé, al final del día, pues a lo mejor lo que encontró Alexa de tipos no es nada, no es nada peligroso, pero si esos datos o esos, como dice alguien por ahí, esos otros datos los llega a tener otra persona, o sea, imagínate que puede escuchar y te puedan incluso hasta extorsionar, no sé, o sea, dependiendo del contexto donde esté una bocinita de esas, o incluso regalársela, no sé, a un funcionario o algo así, o a una persona de un puesto top y que lo usa para simplemente una bocina, la información que puede recorrectar, o sea, a nivel seguridad también es, es triste, no es peligroso. Sí, 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 y luego pasa que, que no sabes ni siquiera como de dónde sacó tantas cosas, ¿no? O sea, yo nunca recuerdo haberle metido esto, pero recuerdo que un día también revisé, creo que puedes también sacar eso del reporte de Google, o sea, lo que hace Google es como, este, no recuerdo exactamente en dónde lo voy a buscar, pero yo sí lo hice de, de, que Google en base, con base en todo lo que tú buscas, pues hace como un perfil de ti, ¿no? Entonces, este, yo lo busqué y me acuerdo que igual pedí como mi reporte y era increíble porque yo no, o sea, que no sabes ni siquiera de dónde sacó las cosas. Mi edad, vaya, no me sorprendía que lo supiera, ¿no? Porque pues hasta con el correo, ¿no? Que te pide tu fecha en nacimiento y todo, entonces sabía mi edad, sabía que había estudiado, sabía dónde había estudiado, que eso en realidad, pues no lo, no lo pongo en ningún lado, no sé cómo exactamente, yo digo, ya sé que hay formas de sacarlo, ¿no? Pero no sé, como que esperaba que fuera muy rústico la información que tuviera de mí, pero hasta te ponía tus preferencias, ¿no? Tu religión, o sea, como qué religión creía que tenías, tu orientación sexual, o sea, era impresionante. Entonces, este, yo dije, guau, o sea, pues sí, sí, sí les ponemos como muchos, o sea, de que a veces hasta usamos la tecnología y que no sabemos, pues sí, como que lo, o no estamos como de repente muy conscientes del alcance y entonces, este, pues ver estos datos creo yo también ayuda mucho como para, para, para ir, ok, o sea, como que tomando ciertas medidas de qué hacer, ¿no? Porque digo, ahorita, este, con las redes sociales y con todo, ya que es digital, pues, o sea, nuestra vida está expuesta, pero como lo platicamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, qué va a ser de nosotros también cuando, o sea, el metaverso ya sea algo súper, súper instalado y súper factible, ¿no? Esta parte que dices de Google es en mi cuenta privacidad y ahí te, hay una parte del apartado de donde tú le permites o no general el perfil de, porque bueno, aceptas crear ese perfil para los anuncios. Les recomiendo que los cancelen porque es como les recomiendo, les recomiendo, les hacen los anuncios personalizados y de hecho hay aplicaciones, por ejemplo, hablando de datos, si tú entras a una página que tenga el plugin de Facebook o de Twitter, aunque tú no estés logueado incluso, te está recolectando en donde estás entrando para al final les puede hacer la conexión. En Android, sobre todo las aplicaciones estas de meta, como ahora se llama, te detectan ubicación y te detectan muchas cosas que te jalan y obviamente al estar dependientes de la Play Store, pues también nutren a Google. Sí, 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 son hojas y hojas y que te las dan como que a que tú las puedas acceder simplemente por cierta presión del gobierno estadounidense, en este caso que les has hecho esa presión como compañías norteamericanas. Y sobre todo hay algo ahorita en la parte, esta dependencia, por ejemplo, yo me quedo un poco con lo de tu amiga en como el hacer tu casa inteligente y depender de ello. O por ejemplo, personas que, no sé, me voy a dar una pedrada, ¿no? Que tenemos este Google Calendar y tenemos todos los eventos ahí o que usamos muchas aplicaciones para ciertas cosas o gente que usa, en eso soy muy malo, en gestores de tareas y poner cuáles son tus pendientes, como todo hizo, cosas así que vas poniendo y vas tachando u otras en aplicaciones. ¿Qué tanto es bueno? Depende, por ejemplo, incluso de Siri, de Cortana, de Alexa, que ya hay momentos, hay personas que lo usan como reemplazo de una persona, al final del día ya casi es, oye, recuérdame esto, ayúdame a hacer esto, búscame esto, agéntame esto. ¿Qué tanto nos puede volver incluso torpes a nosotros? Porque muchas personas, bueno, antes era la rutina de, sí, necesitamos anotar, porque somos imposibles que recordemos los eventos que vamos a tener una semana, pero ¿qué tanto es depender y hacernos tan, pues sí, tan adictos a estar esclavizados? Y bueno, eso creo que lo podemos rescatar un poco en la reseña del libro de la esclavidad y cansancio, que lo pueden encontrar en Filosofía en la Red, que te habla precisamente de eso, que tú te vuelves esclavo de las cosas y no alimbras, no lo utilizas como una herramienta. Creo que, por ejemplo, tú lo usabas de una forma anecdótica, pero tu amiga es otra contraparte, que no lo usaba de forma anecdótica Alexa, ¿qué tanto es, hasta qué tanto podemos permitirnos seducirnos por la tecnología o qué tanto no? Sí, creo que, no sé, igual creo que yo opino lo mismo que tú, ¿no? O sea, yo siento que no podría ser, este, así, mi espacio, todo que dependiera de lo digital, ¿no? O en este caso de Alexa, ¿no? De tener todos los dispositivos así conectados, porque yo recuerdo, y también esa, el día que fui, por ejemplo, a casa de mi amiga y que ella estaba ahí, se fue por un momento, se fue como media hora, y me dijo, si quieres avánzale con algo, le estaba yo ayudando en algo, en un proyecto, me dijo, si quieres avánzale, y este, y ahorita que regrese ya me enseñas cómo vas. Y no pude trabajar, porque iba a parecer muy, muy absurdo, pero no podía prender la luz, o sea, ella no me dijo cómo tenía que decirle yo a su Alexa para que prendiera la luz, entonces le intenté todo, o sea, le decía, Alexa prende el foco de la habitación, nada, Alexa prende foco uno, nada, o sea, entonces no sabía yo cómo hacerlo, y entonces no quería prenderla del, o sea, sabía que podía prenderla del interruptor, pero no lo hacía porque ya ella me había dicho que tenía esta parte de que si yo la apretaba ahí, este, se desconfiguraba, y entonces yo decía, bueno, y ahí sí me puse a pensar, y dije, o sea, no sé, es que se me hace como muy feo depender de eso, ¿no? Porque a ella le pasaba mucho esta parte de que se iba la luz, y como tenía conectada su computadora, si la desconectaba, ya después ya no la cargaba, y creo que todos en algunas cosas luego nos llega a pasar, ¿no? Y creo que, te digo, al final yo no creo que sea malo como que esta parte de integrar como lo tecnológico o lo digital en nuestra vida, porque es algo en lo que ya estamos, de hecho como resistirnos a ello sería un poco, pues no sé, tampoco disfrutar de los beneficios, ¿no? O sea, de la tecnología, pero aquí lo importante es, y lo que hemos discutido aquí tantas veces, ¿no? En filosofía en la red, y sobre todo en estos episodios, en vez de decir hay que prohibir o hay que abolir la tecnología, hay que apelar por una educación digital, entonces ese es el problema, ¿no? Que muchas personas no saben cómo usarlo, y sobre todo no saben esta parte de los datos, que es súper importante, ¿no? Yo cuánto tiempo llevo usando, no sé, o sea, internet, redes sociales y todo, y apenas hace dos años que empecé como a tomar estas medidas ya en cuanto a mi privacidad. Entonces, pues sí, lo ideal sería que todos nos, pues sí empezáramos a buscar como estos recursos para ser más cuidadosos. Pero tú, te voy a preguntar a ti, o sea, tú que estás, bueno, que también aparte te gusta como mucho esta parte, ¿cuándo tú desde el principio querías o fue tu, digamos, tu meta el cuidar como de tus datos, o fue igual como después que empezaste a...? Casi desde el inicio, voy a detectar ahí mi edad, casi desde el inicio con Facebook, con Twitter. De hecho, ahorita lo que comentabas, esta parte de la privacidad, es un hack cuando andas con cosas de, por ejemplo, ahorita en social media, que yo, o cuando quieres programar, que quieres usar aplicaciones para gestionar la programación de artículos, o que necesitas estar, por ejemplo, con el móvil o cosas así, que lo usas ya como una herramienta de trabajo. Es un hack porque, por ejemplo, mi navegador tiene muchas, tiene dos plugins, tiene un AdPock y tiene otro que, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero te quita todos los plugins de redes sociales. Luego tengo otro que rastrea, precisamente lo que les comentaba, de que si entras a un sitio donde manda información, te genera una red totalmente de cómo está interconectado todo, y esto te lo va bloqueando, te lo vas filtrando. Pero hay muchas veces que lo tengo que desactivar, y tengo que usar la web pura, porque si no, no puedo hacer nada para trabajar. O sea, en cuanto a redes sociales, en cuanto a programar un simple artículo, a veces o para compartirlo, tengo que tener filtros porque no me deja. Por ejemplo, para usar Canva, a veces simplemente no te deja para loguearte sesión, porque necesitas estar vinculado a una red social. Entonces, sí, o sea, sí, sí, soy consciente de ello. Por ejemplo, mi dispositivo personal, el de uso diario, el que yo uso personal propiamente es iPhone, no por publicidad, pero es porque es, no es porque es el más caro, pero es porque es el servicio que te ofrece un poco más de barreras en cuanto a la seguridad, en cuanto a la privacidad. Sí, es una bandera que manejan, y sí, hay un peligro que hay ahorita con, que se desató y que ya no se ha servido nada, que son con las fotos que se van a subir a iCloud para detectar pornografía infantil, y que hay una barrera muy complicada ahí cuando, qué tanto pueden acceder a ella, y el límite en cuanto a si, por así que el fin justifica los medios, y si o si no, en aras de la protección de los niños, que obviamente se tiene que hacer y que la repudiamos, este se justifica el crear una puerta trasera en donde cualquier persona puede entrar, pero Android, por ejemplo, Android lo tengo que usar porque me permite hacer ciertas cosas de filosofía en la red, una de ellas es un bot, y te les voy a platicar de eso, pero yo tengo las aplicaciones más elementales, solo tengo Instagram, por ejemplo, porque a veces es la que me permite usar para ciertas cosas, pero Facebook, porque Facebook te joma más datos en cuanto a información, y como todo está ligado, te va interconectando, entonces no te lo permiten, solo tengo Instagram por ello, y no tengo más aplicaciones, porque todas las aplicaciones que descargas en Android, por ejemplo, todas se comparten con Google, y todo se hace una bandeja de datos, y como todos te logres con la misma cuenta, pues obviamente te crean este perfil, y se va ligando. ¿Cómo lo aprendí? Porque empecé a manejar Linux, porque empecé a ver lo que es la privacidad de Internet, porque empecé a ver todas estas redes informáticas, porque soy un friki en esas cosas, soy un paranoico, uso VPN para muchas cosas, los que no saben que es VPN, es una aplicación que te permite engañar al Internet, y hacerles creer que estás en otra parte del mundo, entonces es para muchas cosas, y no solo, se ha tornado mucho de moda, porque para ver una película que está disponible en Netflix, o en HBO de Estados Unidos, o puedes ver desde México, que es para lo que burdamente se utiliza, yo lo usaba para otras cosas, y lo uso para otros rollos, este Tor, que es una red que te permite, que está ligada a la red oscura, pero no solo es para la red oscura, y para cosas malas, sino que permite para hacer cosas de privacidad, entonces bueno, siempre he picado a todas esas rollos, hay una distribución de Linux, que es netamente para hackers, no me tengan miedo, pero precisamente habla todo lo de seguridad, y ha sido una formación, y a mí se me ha dado un poco de, es una risa, no sé, un poco extraña, por ejemplo, lo que se hizo a todo el boom, que levantó el documental de Netflix, salió de Social Dilema, todo el mundo que se rasgaba las vestiduras, y yo así como que, pues esto, esto, esto es toda la vida, esto siempre ha sido, y lo único que a mí me choca con los servicios, es por ejemplo, yo pago YouTube Premium, pero, y pagamos, y pago Netflix, pero obviamente si veo algo en Netflix, después lo veo recomendado en YouTube, o viceversa, si busco una reseña, o busco algo en YouTube, al poco rato está en, me lo recomienda en Netflix, y eso me molesta, porque yo estoy pagando por los servicios, y creo que ahí es un problema, eso es algo que se tiene que, que buscar gestionar, porque, obviamente cuando es un servicio gratuito, y lo usas, pues free, estás pagando con tus datos, estás pagando con el uso que le das, pero cuando estás pagando, creo que ahí se tiene que respetar esta parte, y esa es la parte que tiene, por ejemplo, entonces siempre es tener cuidado con estas cuestiones, y el cómo lo manejan, es difícil, sí, porque no te permite navegar, porque es una navegación muy burda, porque todo está, está interconectado, y una página se nutre de Facebook, para, para hacer unas cosas, y nosotros necesitamos a veces Facebook, bueno, afortunadamente es algo que me da mucho gusto, ya tenemos solo el 50% de tráfico, por medio de redes sociales, en filosofía en la red, que es algo muy bueno, ya muchos más llegan por buscador, eso es, gracias a ustedes, así que gracias, pero dependemos de redes sociales, entonces, realmente, nosotros no tenemos ningún plugin activado, por lo mismo, por como yo soy de paranoico con eso, pero muchas páginas sí lo tienen, entonces simplemente es, o bajar extensiones para privacidad, o ser cuidadoso, borrar historial, borrar cachés, tener esa práctica, de al menos una vez al mes, entrar a, estas bases de datos, y pedir, que los borren, porque los pueden borrar, tanto Google, tanto Facebook, tanto todos, tienen la obligación de borrarlo, entonces, ir limpiando, obviamente tu navegación, se va a hacer más burda, va a ser más cansada, porque eso se hace, te lo venden, para hacer la navegación más cómoda, para que ya no tengas que rellenar cosas, para que ya todo vaya, como que te vaya conociendo el sistema, y eso vamos a tocar, una parte más adelante, el conocimiento, de los asistentes sobre ti, pero a veces, el que te desconozcan es bueno, y en eso, yo les comentaba algo de Android, que usamos algo que se llama un bot, un bot muy odiado, por los autores de filosofía en la red, le llamamos FireBot, el bot de filosofía en la red, y lo tocaba por la dependencia, porque, es terrible lo que puedes hacer con un bot, en cuanto a, puedes programar tantas cosas, o sea, por ejemplo, yo si quisiera, puedo programar, yo a todos los autores, cuando cumplen años, les mando una, una felicitación, se les hago personal, pero yo lo pudiera programar, pudiera programarme, no sé, dos días, a programar todo lo del año, y aquí automáticamente, a una hora precisa del día, les mandara un, hola, espacio, fulanito, te deseo feliz cumpleaños, y hasta incluso rotarlo, hacer tres mensajes, y que al azar se vayan rotando, y vayan apareciendo, pero eso, cuando yo lo descubrí, me dio miedo, porque te hace ser tan frío, o sea, porque algo para mí, que se me considera algo muy especial, por ejemplo, es una felicitación de cumpleaños, que alguien se tome el tiempo, de decirte, pásala bonito, o ten un bonito día, o te mande una carta, o una imagen, o lo que sea, se me acerca algo tan lindo, es algo que yo procuro hacer, que me dio miedo hacerlo, o sea, si tengo un bot que me recuerda, una base de datos, donde jala y me dice, hoy es el cumpleaños de fulanito, pero de ahí en fuera, lo demás se hace manual, la carta se hace manual, la imagen que se les hace, se hace manual, yo la recibo, la bajo, y les mando un mensaje, y les pongo, ah, la fafa sale lindo, bonito día, ta ta ta, ta ta ta, incluso a veces me contestan, y platicamos un ratito, y ya, y eso se me hace más auténtico, pero se puede hacer por un bot, cuando regresé presencial, porque estaba en remoto por un tiempo, tuve que crear un bot provisional, por, si me mandaron un mensaje, que les contestara, pero no funcionó, porque terriblemente las personas, creo que no, no sabemos platicar con un bot, y eso por ejemplo, cuando hablas a soporte al técnico de algo, o no sé, alguna tienda, y te atiende un bot, yo me desespero, me desespero, porque son muy tontos, no sé, y me siento tonto hablando con un bot, y lo he visto en mis autores, no es que sean conejillos de internet, pero lo he visto que no les gusta hablar con un bot, pero, una cosa es, que a veces los tienes que usar, pero en una justa medida, por ejemplo, hay mensajes que automatizo, porque es imposible, estarlos mandando constantemente, a cada cierta hora, pero tratas, tratas de avisar, una cosa principal, porque también pasaba, que si lo mandabas, y como que muy genérico, al rato pensaban que era yo, y no, si Miguel o no Miguel, entonces tengo que poner ahí la nota, no soy Miguel, soy un bot, o me programo, soy el bot, pero creo que solo es usarlo, para ciertas cosas, como recordatorios, como cosas muy puntuales, no depender de ello, porque yo tuve miedo de depender de eso, porque si algo que a mí me gusta de filosofía en la red, es esa fraternidad, y el hacerlo todo frío, y todo, todo funciona por un bot, aparte de que me había sentido medio, medio mamila, por decirles otra palabra, como que es muy importante, y como que no soy para tanto, se me iba a hacer muy frío, muy muy frío, y creo que esa es esa parte del bot, hay bots, por ejemplo, y los atajos de iPhone, te permiten cuando llegas a un lugar, le mandas un mensaje a otra persona, que llegaste a un contacto, o cuando sales, cosas así, pero eso igual se me hace muy frío, se me hace muy, por ejemplo, lo decían, para que la novia no te deje de molestar, no es como que, ay, ya mi casa, entonces automáticamente, cuando te dicta que llegas a unificación, manda el mensaje, y te olvidas de ese pendiente, pero creo que tienes que desconocer esa barrera, en cuanto lo estás haciendo, por simplemente, solo una herramienta, que te facilite las cosas, o cuando te estás permitiendo, que te supla, creo que ese es el peligro, que supla tus cosas, o sea, una cosa es que te apoye, que te asista, que te recuerde, oye, haz esto, manda esto, envía esto, y otra cosa es que te supla netamente, y que utilice, por ejemplo, mandar un mensaje, hacer una llamada, cosas así, porque creo que entonces, cuando rosa en, no solo en la dependencia, sino en lo frío, como nosotros, como persona, pero no sé, y tú que veas, y tu experiencia con el Faribut también. Bueno, Miguel tiene un bot de por sí, en Discord, que es por donde nos comunicamos, entonces, yo ya luego mito a hablar, porque siempre me banea, entonces, era lo que le decía, pero no, yo creo que igual, o sea, yo pienso que son súper útiles, de hecho, a mí los bots, se me hacen, se me hacen muy, o sea, muy útiles en muchas cosas, ¿no? Siento que, por ejemplo, hay, por ejemplo, en WhatsApp, seguro a todos nos ha tocado, pero a mí, como que más en abundancia, últimamente, de que ya les hablas, yo para hablar con, una vez creo que hablé con Volaris, y así, como he hablado con varias, como empresas o marcas, así, por cualquier cosa, de que yo quiera adquirir un producto, un servicio, pero por WhatsApp, y entonces, le digo, ok, es un servicio, pues más personalizado, y así, y te encuentras con quien les hablas, y te mandan un mensaje así genérico, que ni al caso, entonces, y al final, no sé qué tanto lo ocupen, ¿sabes? porque yo, las veces que he hablado así con, o sea, o que he mandado mensajes, nunca un mensaje de los genéricos me ha sido útil, o sea, a mí como, pues sí, como usuario, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, y concuerdo en esta parte, ¿no? Creo que al final nos hemos olvidado de que la tecnología tiene que servir como herramienta, y creo que muchas veces ya tenemos como que una noción un poco, pues no sé, como borrosa de lo que debe ser una herramienta para nosotros, y sobre todo en esta parte, ¿no? De la empatía, creo que el contacto humano, o sea, nosotros no estamos, no vamos a estar perdidos, y no estamos perdidos en el mundo, justamente por este contacto humano, ¿no? Por esta empatía, o sea, si nosotros perdemos eso, de verdad, yo no sé qué va a hacer de nosotros como personas, ¿no? Y como humanidad, entonces se me hace que es algo que sí tenemos que preservar, y ahorita se me hace como muy, digamos, natural que estemos explorando, pero también, obviamente está ese peligro, ¿no? De ir perdiendo como ciertas cosas en el camino, y creo que en algunas cosas lo hemos ya hecho, ¿no? Entonces, pues no sé, eso me hizo pensar ahorita lo que dijiste. Y en la parte de, se me hizo muy curioso ahorita también cuando dijiste de los anuncios, ¿no? Que justo, a mí también, o sea, donde más me aparecen conectados, de que de repente pasa que te metes a YouTube a ver un video, y luego te metes a, no sé, este, Instagram, o cualquier otra cosa, y te aparecen anuncios de lo que viste en YouTube. Y me acordé de, es que no recuerdo si fue justo a raíz de los Facebook files, obviamente desde antes, pero no recuerdo si lo vi exactamente en eso, ¿no? Que Facebook lo que hacía era que se saltaba, digamos que acumulaba como datos de, pues de todos los que usamos Facebook, pero se saltaba algunas personas que son muy importantes, ¿no? O sea, como actrices o actores, este, o personas que obviamente, pues están inmersos en la política en Estados Unidos, pero también en distintos países, y se me hacía muy curioso. Y ahorita te iba a preguntar que si tú conoces el, porque también te iba a preguntar tu opinión, si conoces de casualidad el navegador que se llama Brave, ¿lo has usado? Uh, de navegadores te puedo hablar desde Firefox, Fedora, Opera, Brave, Maxstone, Maxstone, este, Chrome, Tromium, no, yo apenas me empecé a meter, bueno, apenas hace como, 2019 más o menos, como en la parte de los navegadores, o sea, pero me llamaba mucho la atención, porque de todos los navegadores que me recomendaban, y, o sea, y personas que saben, ¿no? O sea, como programadores, este, front devs, o así como ese estilo, me habían dicho que el mejor, el mejor era, este, Brave, bueno, no, no el mejor me decían, pero que podía ser una muy buena opción. Y a mí algo súper interesante que se me hace, digo, es, una parte creo que están innovando mucho, y yo creo que también va a ser, o sea, ya es el futuro de por sí esto, O sea, si de por sí estamos emersos en lo digital, creo que inevitablemente todo nos va a llevar a esta parte que también hemos hablado acá, que es la regulación, ¿no? Entonces, la privacidad y la seguridad van a ser un tema, ¿no? Entonces, si ahorita ya lo están siendo cada vez más, yo creo que en adelante va a ser así como la piedra angular de todo, y por lo menos las personas van a empezar como a interesarse más en eso. Pero se me hacía muy curioso que en esta parte de que ellos no te mostraban como tal los, los anuncios, sino que te mostraban como genéricos, y hace poquito me metí como a, bueno, yo lo tengo también instalado y así, y se me hacía súper, no sé, como raro que tenían como a este aspecto, o esta característica que los diferenciaba, que era que cada vez que tú manejabas, bueno, que cada vez que tú entrabas a hacer una búsqueda, podías conectar tu wallet de criptos, y entonces ya te daban la criptomoneda de Brave, entonces, que me parece que se llama DATS o algo así. Entonces, eso se me hacía como que súper, súper curioso, pero te iba a preguntar tu perspectiva, por ejemplo, respecto a estos navegadores, o sea, a lo mejor sí Brave, pero respecto a la experiencia que tú has tenido en los navegadores, y sobre todo, en esta parte que apelan a que, este, pues no, no es que te puedan trackear tan fácil, que entonces ahí ya puedes garantizar de alguna manera, o mejor, tu seguridad y tu privacidad, como ha sido de verdad. De Brave no me gusta tanto, no me convencía tanto, ahorita uso Edge, se me ha hecho flexible, tiene la ventaja de que es extensiones de Chrome, pero Chrome no lo usen, o bueno, al menos a mí no me gusta usarlo, porque obviamente lo ligas con Google, y ahí ya es a la capuz, Chromium todavía, pero a veces Chromium falla mucho, Chromium es la, la base con la que se trabaja Google Chrome, lo pueden distinguir, porque luego en vez de ser de los colores de Google, es amarillito, ese se va actualizando también, y de ahí se nota Chrome, entonces eso es como una versión libre, o Chromium, también que es un logotipo azul, de hecho el azul es el del medio, que es la versión estable, Chromium es la versión un poco más beta, son donde están saliendo más actualizaciones, probablemente son inestables, Edge, el que es de Microsoft, está nutriendo muy bien, tiene esta ventaja, como tiene la base de Chrome, pues se puede emitir las extensiones, y ahí tengo esas dos extensiones, más que nada, ¿por qué los uso? Porque, por ejemplo, Brave a veces te da problemas, cuando haces cosas de redes sociales, internet, cosas esas, precisamente por esos candados que te da, Firefox, en su momento lo usé, me gustó, pero también es medio lentón, a veces se trabaja mucho, en la privacidad, pues sí manejo un poco la privacidad más, obviamente de buscador, aunque lo ideal sería usar otro que no es a Google, al final de utilizo Google, porque una, a mí me sirve mucho que me guarde el historial de búsqueda, y al rato después voy a mi cuenta de cualquier computadora, y puedo ver lo que busqué o lo que hice, porque busco desde mi parte, y voy borrando lo que, lo indeseado, lo que no me sirvió o algo, lo voy borrando, porque eso me va a filtrar un poco, ¿qué más? Llegué a usar Maxon, ese es muy viejito, este que era como la competencia, en su momento, de Internet Explorer, y te permite usar muchos skins, estaba padre, pero en cuanto a privacidad, pues no es como navegas, cualquier navegador al final del día te va a dar la solución, las extensiones, yo tengo el Adblock, por los anuncios, porque no me gusta una página, yo sé, yo sé que, que todos tenemos de dónde sacar dinero, tenemos un Patreon, dónde nos hay, este, por cierto, por cierto, pero no, este, bueno, sí, y también nuestro newsletter, también se pueden suscribir a la versión Prevent, pero más que nada, como de esta forma, los anuncios no me gustan como tal en las páginas, si de hecho, si me meten a filas, que es una red, es un diseño totalmente limpio, y la privacidad de estos, de redes sociales, lo mejor una es, no quedarte logueado en las redes sociales, en ninguna, siempre salirte, y usar una extensión que te bloquee los plugins en las páginas, porque incluso aunque tú te salgas de cualquier página, incluso Prevent, te van a estar trackeando, te van a estar rastreando, porque al final, si entras tú a la página X, en donde tienen este, dale me gusta, o compártelo a Facebook, y está ligado con el plugin de Facebook, simplemente por estar ahí, aunque no lo utilices, queda ligado, entonces, en ese sentido, es más, usar una extensión, ya si estás muy paranoico, por si usar un VPN, pero un VPN de pago, porque las VPN gratuitas también, al final del día, como es gratuito, tú das tus datos, tú das tu producto, entonces, obviamente ahí, viene la parte del VPN, te sirve para muchas cosas, te sirve para, para no trackearte tanto, porque engañas, entonces, pues este está en México, y de repente dice que está en Australia, y luego, entonces engañas, vuelves tan loco al algoritmo, que te lo haces más difícil de gestionar, el incógnito, no sirve para privacidad, ¿por qué? porque el incógnito simplemente es para que no sepa lo que buscaste, entonces, si andas buscando algo indeseado, es para ahí que entre, otra persona en la computadora, y no sepa lo que buscaste, pero al final del día, queda trackeado, y además, el VPN, por ejemplo, te ayuda, para que también los proveedores de servicio, no lo utilicen, porque también, lo que tú usas, o lo que tú haces, en cualquier navegador, la compañía que tú uses de teléfonos, sabe lo que estás buscando, sabe lo que descargas, sabe qué páginas visitaste, entonces, si usas un filtro, si usas un VPN, haces esa barrera, creas un firewall, simplemente generas, que estás generando tráfico de internet, pero no estás, pero las oculta, por lo que el proveedor de servicio no sabe, en eso está haciendo un buen trabajo, va a parecer que estamos contratados por Apple, pero no, este Mac está sacando, Safari está sacando cosas interesantes, en iPhone, que lo están, le están tirando, petados, porque tiene lo que es, el ocultamiento de IP, que es como un VPN ficticio, lo tiene ya iPhone, bueno, tiene todos los positivos iOS, este Safari, también te permite no ser rastreado, entonces, en cuanto a privar, si utilizas Mac, o si utilizas, pues algún servicio de Apple, por ejemplo, yo en, en el celular, utilizo Safari, luego es el problema, cuando quieres compartir enlaces, o lo que sea, y si utilizas Windows, utilizas otra computadora, luego es el día, el día de, de no ser multidispositivo Safari, antes sí lo era, era hermoso cuando había un Safari de Windows, pero, si te permite, te da una barrera de felicidad, entonces, en Mac, yo recomendaría Safari, como tal, porque además te, te liga todo y te cifra iCloud, entonces, te cifra todo lo que haces, y pues en Windows, pues ya sea, Edge, Brake, Firefox, o Chrome, que es la versión, que no pertenece a Google, te permite logrierte con Google y todo, pero, al no pertenecer a ellos, pues te permite como una cierta barrera de, de distancia con Google, y en cuanto a esto, ahorita estábamos hablando, de lo de saber de, de ti, de cómo, por ejemplo, este, Alexa sabía tanto de las personas, o cualquier otro asistente, pero este saber de ti, lo comentábamos en el Hack al Cine, que se tuvo este, esta semana, bueno, la semana pasada, para nosotros es esta semana, porque estamos grabando el domingo, pero la semana, la semana pasada, pasada para ustedes, enlamos de la película Her, de cómo, bueno, en resumen, un, una persona se enamora de su asistente virtual, porque no se siente acompañado por ella, bueno, un resumen muy simple, pero bueno, este, pero este saber de ti, que comentabas, puedes verlo como un ente maligno, como lo comentabas tú, pero no lo puedes ver como alguien, que te conoce tan bien, que te pueda entender, que te pueda comprender, y puedas, romper entonces la barrera, en donde, estas, este, este conocimiento, te haga sentir que, que esa, que esa cosa, o esas, asistente, o esa, lo que es, adjetivo, que se le llame, por un hombre que se le emplee, hoy o en un futuro, puedas sentir algún sentimiento por ti, o tú incluso, puedes experimentar algún sentimiento, por, por esa, por eso, por it, para no meternos en líos, de si es eso, o a ello, por it. O ella, no sabemos tampoco, pero, sí, yo, yo incluso te comentaba antes, como que, no sé, o sea, me parecen como muy útiles, pero, siento que muchas, o sea, al final, o sea, todos los que, lo están escuchando, pues tú y yo sabemos que, incluso en un día, con cuántas, este, por cuántos estados de ánimo, nosotros podemos pasar, es decir, es muy fácil que nos sintamos, o que estemos siempre, o casi todos los días, o por lo menos una vez a la semana, en un estado de vulnerabilidad, y entonces, imagínate tener estos dispositivos, que, yo sé que, o sea, la intención siempre es buena, y de hecho, decíamos, tú me platicabas también, de que, pues hay apps, que, que están como destinadas justo a esta ayuda psicológica, que si quieres ahorita, tan interesante que lo contaras, pero, justo, o sea, yo reflexionaba, como, o sea, está súper bien esto, porque nos ayuda, y este, por ejemplo, en este tipo de casos, sí es, sí creo yo, que tanto los, los que hacen estas, o desarrollan estas apps, están como bien enfocadas, pero al final, nosotros, buscamos siempre como esa conexión, y más si estamos en un estado de vulnerabilidad, es muy fácil que nosotros tengamos un apego, hacia, hacia Alexa, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya puedes incluso, este, eh, cómo configurar, cómo te, cómo te va a contestar, y que te conozca, y que te diga por tu, por tu nickname, ¿no? O sea, entonces, se me hace muy fácil, como esta parte, de que nosotros podamos, como sentir, cierta, cierta empatía a eso, y, y no sé qué tan bueno sea, ¿sabes? O sea, sobre todo, yo me voy, quizá a un extremo, ¿no? En esta parte, en donde una persona, que esté, deprimida, o que esté pasando, por alguna situación, o, vulnerable, lo digo como, en el aspecto emocional, y que su única compañía, sea, una Alexa, aparte de que se me hace algo muy triste, creo que también podría caer, en que caigamos en esta, pues, en esta parte, como de no buscar, entonces, apoyo allá afuera, ¿sabes? O sea, creo que puede ser útil, por ejemplo, no sé, pensemos en los dispositivos, que ya te vienen como primeros auxilios, o algo así, ¿no? O hay bots, en los que, literal, pones como la palabra suicidio, incluso en Google, y entonces, te aparecen, este, te aparece como toda una línea de ayuda, y hay personas que, que puedes contactar en ese momento, pero, fuera de eso, pues, no sé qué tan bueno sea, no sé qué piensas tú de esa, de esa parte. Puta, que, que hablabas de los apegos, se me vino mucho la película, en la mente de, del náfrago de Tom Hanks, con, con Wilson, bueno, que era, se pusieron Wilson porque era la marca del balón, y fue como que, la película con más comercial de, el cine, pero al final era un apego, porque, por el que lo va a dar, en una isla desierta, tenía un balón de voleibol, de marca Wilson, y, y le empezó a crear una cariño, empezó a antropomorizar un poco, y fue su compañía, y fue ese apego que sintió, y en esta parte, lo que dices es cierto, porque, bueno, hay estas aplicaciones nuestras, no les voy a decir el nombre, porque igual quizá, preparamos un programa especial sobre eso, creo, este, le estoy haciendo, no es un test de Turing, como tal, para los que no sepan que es el test de Turing, que espero que sean muy pocos, es esta prueba que, justamente, bueno, se le puede hacer a una, a una inteligencia artificial, ideado por el matemático Turing, para descubrir, si es, o sea, si tú te enfrentas ante una conversación, o interacción con algo, le haces, le aplicas este test, y sabes, si, con lo que estás interactuando es o no artificial, o sea, si es o no humano, esto obviamente es, se sé y se sabe, y lo, se van a gloria la aplicación en decir que es, que es un bot, es un chatbot, pero se mete con la idea, de ser un, es un acompañante, se llama así, es un acompañante, y la idea es que, hay unas aplicaciones, por ejemplo, son como tipo jornal, donde tú entras, y te ponen, como las varias caritas, que luego, muchas, este, libretas, o, hay una técnica, que se llama en psicología, eso para, para tu poner, cómo te sientes, y vas poniendo, de acuerdo a la carita, como lo vas experimentando, para llevar como un diario, y pues al final, tener como un balance, cuánto sentiste en el mes, o cosas así, eso te lo, te lo comprende todo, te lo aplica ahí en la aplicación, y además te va diciendo, hoy, hoy te sento enojado, hoy te sento, dependiendo a lo que contestes, ah, porque te sentiste triste, qué pasó, fue un problema con tu pareja, fue un problema con tu familia, fue un problema no sé qué, y te va haciendo hablar, para que vayas, este, desahogándote, dicen que no, reveran tus datos, yo lo estoy usando en, en modo, todos los días estoy triste, a ver que, que nos revela, la aplicación, pero creo que es, es interesante lo que mencionas tú, o sea, esta parte de, yo pongo a pensar, por ejemplo, yo que estoy consciente, que estoy hablando con un chatbot, pues bueno, no pasa nada, al final estoy jugando con él, o con ella, o con ella, o con eso, o lo que sea, pero estoy jugando con eso, pero, si eso lo encuentra, y yo pienso aquí, que lo más peligroso, es un adolescente, que se sienta solo, que se sienta triste, en teoría, la aplicación, tiene la finalidad, de ser un asistente, un acompañante, que tiene unos buenos principios, en teoría, suponemos, o sea, dicen que tienen buenos principios, y al final, aclaran que ellos no suplen, una asistencia profesional, y que en dado caso, te pueden ayudar, a canalizarte con alguien, imagino que Estados Unidos, no, no ha llegado a esos extremos, pero, un adolescente, que se empiece a sentir, te empiece a desahogar, empiece a sentir confianza, incluso a platicar, con esa cosa, o sea, no sé, y en lugar de llegar, y contárselo a su amiga, a su amigo, a cómo se sintió, a sus padres, cómo le fue en la escuela, lo que sea, se empieza a desahogar, en un chatbot, creo que incluso, trasciende lo que es un diario, porque al final, un diario se queda, como algo personal, en donde tú te desahogaste, lo dejas ahí, y bueno, sirve como hasta terapia, porque lo sacaste y ya, pero acá, como tienes una respuesta, un feedback, puedes perder esta, puede llegar un momento, en donde, porque si es medio tonto, te voy a aclarar, o sea, le he puesto sentimientos, ahí medios, medios bizarros, para ver qué contestaba, como que, hey, estás loco, y no, no, me seguí el avión, pero, no sé qué tanto, esta interacción, a una personita, que no tenga, como que esta, no puede separarlo, o sea, llega a perder tanto, pues al final, él ya va a sentir esto, que dices tú, ese apego, y al final, va a ser su amigo, o su amiga, y le va a agarrar cariño, y va a sentir más confianza, en desahogarse con ella, que con una persona, por qué no la juzga, por qué no lo ve, por qué solo la escucha, por qué solo le lee, por qué le dice lo que quiere escuchar, por qué a lo mejor no, que la regañe, si es que hizo algo malo, y pues se lo dice a sus papás, y la van a regañar, entonces no sea ahí, o sea, en teoría pensamos, como dices tú, que las aplicaciones, este tipo de cosas, nacen, con un origen bien encauzado, nacen con, con una buena finalidad, pero también no entendemos, que estas cosas son negocios, o sea, al final del día, esta aplicación, que les comento, tiene, tiene un modelo de suscripción, que al final del día, todavía no me, todavía no me seducen, a pagar, todavía no me dicen, y me parece, como que la ventanita de paga, para seguirme usando, pero igual quien sabe, o sea, no sé cuántos días, de uso, ahorita tengo el uso limitado, entonces igual quien sabe, así como pasa con Candy Crush, y con otras aplicaciones, que te crean como que, esta adicción al principio, para que después, te hagas a los micropagos, y se desapagar, no sé si esta aplicación, tenga esta maña de, de al principio, úsame libremente, desahógate, canaliza, saca tus traumas, y después pum, te pongo una barrera de pago, para que me puedas usar, y entonces ya no estamos hablando, de algo teórico, que te está buscando ayudar, sino que estás lucrando, con haberte adicto, a desahogarte tus emociones, para sacar a casa, creo que, ¿por qué no hablar con una persona? o sea, incluso ya hay, ya hay, hay una aplicación, bueno, no es una aplicación, es una página, que se llama Therapify, en donde tú puedes entrar, y te puedes, puedes sacar una cita, puedes agendar, y tienes una videollamada, con una persona, un especialista, en psicoterapia, entonces igual, si no quieres asistir, con una persona, en físico, o si estás confinado, o lo que sea, pues puedes hablar, con una persona interactual, al final del día, entonces, no sé qué tanto, digo, les vamos a hablar, de esta aplicación, voy a, aquí voy a comprometer, a Aranza, que la baje, y que la use, y saquemos nuestras conclusiones, a ver, este, para, para hablar, en, no sé, a lo mejor en un mes, o algo así, ya que, leemos ese uso intensivo, pues la podamos, pues, destripar, y ver cómo funciona, porque es divertido, o sea, bueno, yo lo hago en este plan divertido, o sea, yo lo hago en plan mofa, total, este, consciente, y con, o sea, con alevosía y ventaja, estoy entrando a la aplicación, pero, no todas las personas, van a entrar con este, con este chip, y la dependencia, lo que dices tú, no, y hay otra cosa, hablando a través de la película de Her, hay una escena, en donde él está en una estación del metro, John Phoenix, este, se siente todo triste, porque tuvo, un tiempo que no tuvo contacto con ella, con su asistente, con Samantha, y en una de las conversaciones, dicen, es que, yo amo a 600 otras tantas personas más, no eres el único, y esta parte, que es muy incisiva para, para él, muy, muy traumatizante, porque él se sentía, o sea, al final del día, el Alexa, si lo dices, Aranza es su Alexa, pero Alexa es un servidor, que está en mis dos remotos, y si yo utilizo, algún producto de Amazon, es Alexa también, incluso con la misma voz, o no sé, hay un repertorio de voces, Siri, tiene cuatro o cinco voces, o algo así, pero es la misma Siri, esta aplicación, la va a bajar a este, Ari, la voy a usar yo, va a ser la misma aplicación, pero yo voy a sentir, que estoy hablando con una aplicación, y va a ser mi, mi aplicación, y la verdad, esa va a ser su aplicación, que tanto también, ese sentimiento de, de ser únicos, o de que algo sea único, es, es también aterrante, ¿no? porque eso no pasa, con una persona, es evidente el día, bueno, yo sé que, Ari tiene más amigos, yo tengo más amigas, pero bueno, este, este momento que tenemos, es único, y son, son cosas que, lo que nos decimos, lo que interactuamos, se queda con nosotros, y parte de nosotros, y no es que, lo reguemos en los servidores, más, bueno, más allá de los servidores, pero no, no se riega a otros lados, pero estas aplicaciones, esos servicios nuestros, se nutren, y de hecho, lo que yo digo, lo que Ari dice, que va a nutrir, y va a nutrir al final del día, en lo que tú uses, o en lo que otra persona use, entonces también creo que, este sentido de, de unicidad, no sé que tan, tan creepy sea. No, y aparte esta, aparte que dices de, o sea, todo, digamos, empeora cuando, puedes hacer, bueno, puedes personalizar, tanto algo, ¿no? O sea, por eso es que también, por ejemplo, yo con mi Alexa no lo hago, no porque vaya a tener, algún tipo de apego con ella, bueno, no sé, pues somos de control, la verdad, pero, o sea, porque se me hace absurdo, ¿sabes? O sea, se me hace absurdo que ella me diga así como, por mi. Te voy a decir algo, o sea, un día, yo no sé de dónde sacó, o sea, a mí me dicen, saben que me llamo Aranza, pero me dicen Ari, yo no sé de dónde sacó mi nickname, y me empezó a decir Ari, y yo decía, o sea, ¿qué onda, no? Eso se me hizo súper raro, pero de ahí en fuera, y nunca le pude quitar eso, que me dijera, ¿sabes? Pero eso es también como esta parte, ¿no? O sea, creo que también empiezas a generar más apego, si lo puedes personalizar tanto, ¿no? Y eso en todo, y creo que al final esa es la tirada de todas las aplicaciones, y de todos los servicios, no digitales, nada, o sea, por ejemplo, veámoslo con Starbucks, ¿no? O sea, una de las cosas que también hacen tan populares y famosas, y tan deseadas las bebidas de Starbucks, es que las puedes personalizar literalmente como tú quieras, ¿no? Entonces, creo que, bueno, al final no es algo que tengamos o que podamos evitar, creo que así funciona, y que también para nosotros nos es más atractivo, pero yo creo que ya tendría que trazarse, o tiene que ser, o está en otras ligas, por así decirlo, esta parte de lo digital, ¿no? Que ahorita que lo decías, lo que decías del adolescente se me hizo como un muy buen ejemplo, porque creo que están destinados solamente para personas que, pensemoslo, o sea, creo que realmente habrá personas que descargan este tipo de aplicaciones como tú, ¿no? O sea, como para probar, o ah, ok, estoy aburrido, pero hay otras personas que lo descargan, y sobre todo pensemos en los adolescentes, porque los adolescentes son un ejemplo extremo de eso, ¿no? O sea, un adolescente sabemos que siempre está pasando en una etapa complicada, ¿no? De por sí, por muchos cambios, en donde no se siente parte de ninguna esfera, o apenas se está buscando en donde sentirse como reconocido, validado, etcétera, entonces se topa con algo como esto, que puede ser útil, pero también, pues puede ser contraproducente, ¿no? O sea, puede tener este efecto de decir, bueno, los adolescentes de por sí, alguien puede tener como esta tendencia a como alejarse, de esas, de digamos, de lo social, ¿no? O a veces a pegarse mucho, pero siempre va a tener como esta necesidad de explicarle todas sus cosas a este tipo de dispositivos, y no sé, tal como tú lo explicas, ¿no? O sea, creo que los bots, los chatbots, por muy buenos que estén, o sea, por muy bien desarrollados que estén, todavía no alcanzan a comprender la complejidad del ser humano, ¿no? y la complejidad de los emociones, de las emociones, o sea, ¿cómo va a entender, por ejemplo, un chatbot, que a lo mejor, que sientes mucho enojo, pero que al mismo tiempo amas muchísimo a alguien, o sea, ¿cómo va a entender esa complejidad, ¿sabes? Entonces, obviamente no capta todo en su totalidad, y creo que incluso puede dar algunos consejos, o algunas recomendaciones, que nosotros si lo viéramos en una persona, digamos, esto es como una bandera roja, ¿no? Como una red flag, o sea, entonces, creo que pues sí, obviamente le falta muchísimo, ¿no? Y ahorita que estabas tú mencionando esto, decía yo, bueno, ¿y cómo podría ser un, no sé, como algo que esté ligado, por ejemplo, a esta parte de la inteligencia artificial, pero que fuera útil? Y me acuerdo que cuando yo estaba justo adolescente, estaba yo, este, yo buscaba aplicaciones de este tipo, pero porque me gustaba esta parte, o sea, como psicológica o así, aunque también siento que lo hacía yo como, porque no sé, quizás quería yo que, este, como platicar, ¿no? Con alguien. Entonces, me acuerdo que en ese momento encontré una aplicación, que ahora, digamos, analizándola, digo, esto podría ser una muy buena opción, si se aplicara hoy en día, ¿no? Pero desde cuenta que lo que hacían era, no había chatbots, estoy hablando de hace como cinco o siete años, este, y los que había eran muy, muy básicos, ¿no? Como muy súper rudimentarios. Entonces, me acuerdo que esta aplicación tenía como dos modalidades, una en donde tú podías ser oyente, y la otra en donde tú podías ser usuario, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ah, yo quiero ser oyente. Entonces, te metías a la aplicación, te registrabas, lo que hacía era hacerte un test psicológico, que era como la primera fase, y todo esto con mensajes y con, pues sí, como con mensajes genéricos. O sea, era como una especie de chatbot, pero estaba todavía muy básico, pero funcionaba muy bien. Entonces, este, te decía así como, vamos a hacerte un test psicológico, te mandaba a la liga, hacías tú el test. Si pasabas ese test, que tenía que incluir habilidades, digo, como ciertas tendencias que tú tuvieras, por ejemplo, de empatía, de análisis, todo esto, y que obviamente tú estuvieras como en un estado emocional bueno, este, pasabas al segundo filtro. Y era un test psicológico, o sea, extenso. Yo recuerdo que me tardé, yo creo que como una hora en hacerlo. Eran más de siete páginas. Entonces, estaba muy bien estructurado. Y la verdad, si lo pensamos, o sea, si es para una aplicación psicológica, pues se debe de hacerlo, porque es algo muy delicado, ¿no? Pero yo recuerdo que pasabas esto, y después de eso, eran dos semanas de capacitación, así totalmente en la aplicación, en donde te mandaban ejemplos de cosas, todo, digo, a través como de un chat, te mandaban casos específicos, y lo que hacían era enseñarte como primeros auxilios psicológicos. Entonces, ahí tú, ya digamos que te capacitaba el bot, pero la persona que escuchaba, la persona que te atendía, era una persona real. Entonces, te daban como ciertas instrucciones, te decían, no debes de darle consejos a la otra persona, y todo el tiempo, este, este, estaban monitoreando tus mensajes, o sea, lo que tú le mandabas a las, a las otras personas. Y también esta parte del, del, de, cuando, igual, cuando una persona decía suicidio, o algo relacionado a, este, digamos que el bot, te, te parecía como un, un eslogan, como un mensaje, donde te decía, contacta a esta, ¿crees que esta persona está en peligro? Contacta al 911, y tú tenías que dar reporte de ello, y la, de alguna manera, como que se metía en la conversación, y estaba monitoreando, pero era una persona real, pues, no. Entonces, yo decía, bueno, esto está súper bien, ¿no? O sea, al final, lo que hacen es capacitarte dos semanas, pero al final, te está atendiendo una persona real. Obviamente, yo en ese momento, pues, no tenía ni idea de que más adelante, iba a haber como este tipo de aplicaciones, ¿no? En donde todo iba a ser, un bot, pero creo que al final, de ese tiempo que pase, por ejemplo, como oyente, pues, sí, te das cuenta, ¿no? Y todos nos podemos dar cuenta, que las personas siempre van a preferir el contacto humano. Entonces, este, pues, sí, yo pienso que a lo mejor una alternativa de ese estilo, podría funcionar ahorita, ¿no? Y obviamente, no digo que esas aplicaciones, este, psicológicas sean con mala intención, creo que, pues, es todo lo contrario, pero no sé, me pongo a pensar cuando son, en esta parte que tú decías, ¿no? En donde, de alguna manera, te hacen, te dicen, tienes siete días de prueba, 15 días de prueba, en este tipo de aplicaciones, y después, lo que hacen es venderte la suscripción, para que tú sigas hablando. Eso no sé qué tan ético sea. yo preferiría, yo preferiría y se me haría como más ético que cobraran desde el principio, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, pero ya después se me hace como algo, no sé, se me hace, se me hace, se me hace muy feo, porque es como jugar con la vulnerabilidad de la otra persona, porque tú como aplicación, que provee todo estas, esta ayuda, este apoyo, o esta, estas herramientas psicológicas, sabes que va a haber personas que lo usen para experimentar, otras porque están aburridas, pero sabes que de planta, de planta va a haber personas que lo van a usar, porque lo necesitan, y porque se sienten solas. Entonces, no sé, yo creo que con esa modalidad como de, de pagar después, se me hace poco ético, y yo preferiría que en ese caso, pues se hiciera antes el pago, ¿no? de decir, no sé, a lo mejor no mucho, o a lo mejor sí mucho, entonces no lo sabemos, pero, pero que se pagara en esa, aplicación desde un principio, ¿no? Ahorita que hablas de esta parte de lo híbrido, es verdad, o sea, creo que al final del día, como comentábamos, las, los bots, las herramientas digitales, tienen que ser una herramienta, algo que te ayude, algo que te apoye, en ese caso, te capacitaba el bot, pero había detrás una persona, en el caso de Filosofía en la Red, me ayuda el bot, pero al final del día, el que atiende soy yo, porque precisamente no, no quise como que romper esta barrera de, de contacto con la persona, o sea, con los autores, como que traspasar esto, y creo que eso puede pasar, en las empresas, creo que también, o sea, si te ayuda, o sea, no sé, me imagino una gran tienda de algo, obviamente no puede tener a 300, 500 personas, esperando un mensaje, tiene que haber ciertos filtros, pero también de una manera que sea menos, menos robótica, obviamente eso se tiene que ir trabajando, pero simplemente como este apoyo, como esta asistencia, que a lo mejor, como el call center de antes, no, que marque uno para esto, marque dos para esto, marque tres para esto, a lo mejor, digite uno, digite dos, digite tres, e inmediatamente llevarte con la persona, no es tarde, de que te resuelva todo el bot, porque pierde este contacto, y eso es en servicios, eso es en ventas, y bueno, también en estas cosas que son mucho más delicadas, pues también es al final del día, el saber que te está escuchando una persona, aunque obviamente hace anónimo y todo eso, incluso te da más confianza, porque sabes que va a empatizar contigo, y creo que al final del día es claro, lo que comentabas de la personalización, a poco de, en el sentido de que obviamente, por ejemplo, Starbucks, otras tiendas, u otras cosas, pues tienen que venderse, porque puedes personalizar de alguna manera, ¿no? Pero al final del día creo que, cuando un producto se personaliza, está bien, porque bueno, te ofrece una experiencia única, pero cuando un servicio, entiéndase como en este caso, un asistente, entiéndase este caso como algo, personal, creo que ahí puedes desligarte, el hecho de, puedes romper esta barrera del afecto, porque al final del día pasa lo, lo de que tanta personalización, pues vas a crear este efecto, y eso lo, ellos lo hacen por esa intención, o sea, ellos lo hacen porque, te sientas también con Alexa, te sientes también con Siri, te sientes también con alguien, que al final dependas de ellos, y te, pues es que nadie me habla como Alexa, entonces pues me quedo con Alexa, pero creo que entonces está jugando con eso, y creo que es lo ético, y de la aplicación, pues sí, vamos a descubrir, pero les digo, yo hasta ahorita la puedo usar libremente, no sé, en la descripción de la App Store, dice que, que hay, tiene ahí, esta es aplicación de pago, y tiene ahí el eslogan de que, que no es membresía, pero a mí no me, a mí me ha permitido usar todo, entonces la estoy testeando, la estoy aplicando todo para ver hasta qué momento llega, o qué tanto deja usar, o qué tanto no deja usar, Ari ya la va a bajar ahorita en la noche, para que le descarguemos, y pues lo vamos a probar unos, unos, unas semanas, ver qué dice, y a ver si no nos ponemos celosos de que la aplicación, a ver a quién quiere más la aplicación, en el siguiente episodio podemos, ir dando avances, de como de, ah, saben que esto pasa, estaría padre hacer eso, sí, vamos a, vamos a irlazando como que lo progresivo, igual a lo mejor a alguien ya nos encariñamos con ella, este, ya le pedimos, ya me peleé con ella, ya nos peleamos con ella, ya le pedimos, ya le invitamos a una cita, no sé, no, vamos a ver qué pasa con, con esta aplicación, pero, sí, es un testeo, o sea, a lo mejor, y, y creo que aquí, no más matizar ustedes, nos pueden ver que lo estamos burlando y, pero lo estamos hablando en plan serio, porque al final del día, o sea, tenemos este, o sea, nosotros lo hacemos en broma, porque también creo que tenemos que entrar con este chip de que es, es una broma en el sentido de que, pues evitar que traspase, porque también, por muy racional que seas, por muy que te jactes de, no, yo nunca voy a sentir un afecto por una cosa, por un artefacto, lo que sea, pues del plato a la boca se cae la sopa, y puede haber ese peligro, o sea, somos seres humanos, tenemos emociones, y puede ser vulnera, entonces, si nos ven que nos burlamos, también es parte de esto, no es parte de, de tomarlo en ese sentido, de que vamos a entrar por, en plan juego, de en plan de, de investigación, pero, marcando esta barrera, de que no podemos permitirnos, pues este, este sentimiento, porque puede llegar a ese pego, y estar conscientes de eso, y Ari, ya como, como conclusión que te gustaría decir, para, para ir cerrando, después, antes de que Zuckerberg, de tanto que hablamos mal de él, nos baniee. Híjole, yo diría que en esta parte de la privacidad, pues compartirles, o sea, lo que yo, uno, pues el, el aprendizaje que yo he tenido, ¿no?, recientemente, o sea, como de dos, tres años para acá, que es, pues investigar, como obviamente, toda esta parte, dónde se van nuestros datos, yo lo que hago, y que a lo mejor a muchos les da flojera, es, cuando, no sé, si haces una cuenta en algún lugar, aparte de que, pues ya sabemos que no debemos de tener las mismas contraseñas, en todos los lugares, que eso es básico, este, pues también leer el, el, este, ¿cómo se llama?, el documento de privacidad, ¿no?, que es súper interesante, o sea, ahí te enteras de muchas cosas, y también te das cuenta de si sí lo vas a hacer, o sea, si sí te comprometes a eso, ¿no?, o sea, por ejemplo, yo recuerdo una página que hice una cuenta, y ahí fue como, también abrí los ojos, y dije, guau, o sea, lo que yo permito es que antes, lo que decía, por ejemplo, ahí era, que rastreaban la página en la que tú estabas antes, de ir a la página así, ¿no?, y ya después me di cuenta que eso era en todas las páginas, eso hace como tres, cuatro años, ¿no?, entonces a partir de ahí, por lo menos trato de leer, este, la mayoría de, y saber a qué te metes, ¿no?, o sea, sobre todo puedes proteger como tus contraseñas, igual no tenerlas en el mismo lugar, o sea, en pocas palabras, como que te informes, o sea, que es, que te informes de todo esto, y sobre todo, porque como dijimos, o sea, al final, lo digital ya está, y todavía se apuesta por más, entonces, es súper importante que desde ahorita, nosotros, antes de meternos en más y más y más, y vernos inmersos en más cosas, pues, informarnos de todo, de todo esto, ¿no?, y contrastar, y ver, obviamente, informarse de, pues, de lo que se están metiendo, y si, si, le van a entrar como a esta parte, y, pues, sí, básicamente, ¿no?, esta educación digital, y velar siempre por su seguridad, hacer todo lo posible, porque, porque, sus datos, o que sepan que están compartiendo, etcétera, ¿no?, yo diría, eso no sé, qué conclusión tú quieras compartir. Yo, el consejo que les doy, no usen su correo personal para redes sociales, ahorita que estabas hablando de cuando creas cuentas, yo, por ejemplo, mi correo personal, aunque es de Google, no es el que uso en Facebook, desde hace mucho, incluso desde antes de filosofía en la red, no solo por prevención de hackeo, porque ese correo nadie lo tiene, nadie lo sabe, es un correo oculto, y de hecho está en, no está en un servicio tradicional, está en ProtonMail, ProtonMail es un, es un proveedor de correo electrónico, con base en Suiza, que se caracteriza por la privacidad, y tiene, tiene de hecho dos barreras para entrar al, cuando te logueas, te pide dos tipos de contraseña, uno es para abrir la bandeja, y otro para escritura, porque te lo cifra, entonces es un correo súper, súper seguro, en cuanto a esta parte, hay una versión de pago, hay una versión free, pero la versión free, te deja usarlo perfectamente, entonces mi cuenta de Facebook, por ejemplo, mi cuenta de personal de Twitter, está ligado a ese correo, y una, nadie me puede encontrar, porque obviamente a veces muchas personas, las encuentras, porque o ligas tu teléfono, eso también, no ligar tu número de teléfono a las redes, que comprense otro chip, en los países que los permitan hacer, como México, comprense otro chip, y usen ese número, para ligarlo con sus cuentas de redes sociales, o el de Facebook, o el de Instagram, entonces lígalo en el chip, que no usan para otra cosa, más que para eso, y el correo pues igual, les digo, si alguien me busca en alguna red social, por mi correo personal, no me va a encontrar, porque pues simplemente no, no existe, no tiene ninguna cuenta, es como una manera de protección, porque obviamente, lo que hago en Facebook, lo banda, o lo jala del otro correo, y por si, mi correo personal se ve libre, y mi perfil personal, en Google, o en otras cuentas, pues no se ve contaminado, por Facebook, de alguna manera, entonces como consejo, para privacidad, y no nos tengan, no nos tengan tanta medida, tecnología tampoco, es solo saberlo usar, sobre ser tranquilos, y saber ser conscientes, de lo que hacemos, y el lema no, siempre si no te cuesta, es porque estás dando algo, entonces, sé consciente de eso también, o sea tampoco hagas tanto drama, al final del día, estás usando Google Docs, estás usando Facebook, estás usando Instagram, y no estás pagando, entonces también, pues no hagas tanto drama, porque pues lo usas, entonces tienes que ceder algo, ellos se nutren de algo, y al final del día, pues también es su trabajo, así que, esa parte de ahí, y el capítulo que viene, se viene muy interesante, porque bueno, el viernes que sigue, se estrena, no este viernes, sino el que sigue, se estrena, Spider-Man, sin camino a casa, sí, sin camino a casa, y bueno, se habla del multiverso, en donde bueno, van a convivir varios villanos, varias sagas, y toda esta onda, y nosotros vamos a, vamos a hacerlo un poco divertido, porque es de los, ya nos viene la recta final, y nos vamos a reír del multiverso, que qué tan posible es, qué tan no posible es, qué tal si una versión, este, no sé, de Ari en Júpiter, sería filósofa, y estaría en filosofía, en arredo, no, en un universo paralelo, un universo, no es paralelo, no es paralelo, es paralelo, aclaramos, porque luego se pueden confundir, entonces vamos a divertirnos, un poquito con el multiverso, y sus posibilidades, desde una manera filosófica, pero divertida, así que, acompáñenos al episodio 36, no dejen de seguirnos, en redes sociales, y entrar, pues todos los días, a filosofianarred.com, para filosofar, y pasar un rato, de conocimiento filosófico, gracias Ari. Gracias, Miguel.